Lo más grande que tenemos en la zona, en Pascua, yo sé, me voy al cuadro número uno, está Otero Blanco, señores de Uruguay, el Cencerro, de Renzo Ramos, ¡guarda qué bueno el overo este! ¡guarda qué bueno el overo este! No hay campo grande, salió, de loco de la tierra orientada, se llama el Cencerro, voltó, cató con la boca, para abajo, se fue el leoncito, no lo mató en los tacos, ¡es bueno el Cencerro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué bueno, se lo llegó! ¡Maldá el aplauso! ¡Aprende, Mati viejo! ¡A la cabeza de mi comida! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Cole el aplauso a la patriada! ¡Alea! ¡El delegado! ¡El delegado que fue su historia! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno Paco, ahí la tenés! ¡Alea! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Y mi compañero! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Entonces? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!